El día 25 de cada mes se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Según la Organización de las Naciones Unidas, con estadísticas disponibles en 2013, un 35% de las mujeres en el planeta ha sufrido violencia física y o sexual por parte de su pareja, maltrato verbal de sus padres, discriminación laboral, trata, violaciones y hasta asesinatos. Por ello, aquí en Papantla, un grupo de mujeres encabezadas por la ingeniera Fátima Ramos Martínez, trata de concientizar a la ciudadanía de lo que significa el Día Naranja. En ocasiones pasadas, cada 25 de cada mes se celebra, es el Día Naranja, que es el Día contra la Violencia hacia las Mujeres. Las mujeres el día de hoy, las mujeres papantecas, nos manifestamos, invitamos a muchas mujeres, madres, estudiantes, profesionistas, amas de casa, que nos acompañan el día de hoy, como lo podrán ver, porque tenemos un sentimiento, un sentimiento como mujeres que muchas hemos vivido, que es la violencia, y que por fin nuestras autoridades a nivel mundial, como la ONU, que decretó que cada 25 de cada mes iba a ser el Día Naranja. Es por eso que hoy nos vestimos de naranja, y estamos aquí para manifestarnos que estamos en contra de la violencia hacia nuestro género. Muchas personas, muchas mujeres hemos sufrido esa violencia. Yo misma lo he vivido, yo, como Edil, aquí en el Ayuntamiento de Papantla. Hace ya unos meses ustedes tuvieron esta información de que fui violentada contra el alcalde municipal. Por eso puse la denuncia, puse la denuncia que ustedes ya saben. Nosotros no debemos permitir que se nos siga agrediendo, porque como muchas personas piensan que somos el sexo débil. Eso no es así. Como seres humanos somos iguales, porque también pensamos, porque también tenemos la capacidad de poder representar a nuestro municipio, de poder ser profesionistas, de poder salir adelante. Muchas mujeres somos mujeres admirables, porque sacan adelante a su familia y son madres solteras. Es por eso que hoy, las que estamos aquí reunidas, celebramos que este día sea el Día Naranja. Y por eso, cada mes vamos a estar aquí manifestándonos. Vamos a estar aquí, porque sabemos que todavía existe violencia y debemos erradicar esa violencia contra la mujer. Desde el Imperio del Totonaca Pan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.